Salvatore Mancuso fue extraditado a los Estados Unidos en el año 2008, había pagado una condena de más de 12 años en el estado de Georgia y en la actualidad las autoridades norteamericanas están considerando deportarlo a Italia. Claramente para Colombia es muy importante que él regrese, primero para que termine de contar toda la verdad sobre lo ocurrido y segundo para que repare las víctimas de los grupos paramilitares. En este sentido, el gobierno colombiano ha elevado tres peticiones fallidas por errores de fondo y forma que han sido denegados por las autoridades norteamericanas para que Salvatore Mancuso sea extraditado de regreso a Colombia. Es claro que hay un tratado de extradición entre Colombia y Estados Unidos, sin embargo, este tratado, el instrumento de la extradición, si bien es de cooperación, es un instrumento de cooperación entre estados, ante todo prevalece la soberanía de los estados. Así, Estados Unidos encuentra la libertad de poder, o bien sea, extraditar a Salvatore Mancuso de Estados Unidos a Colombia si se cumplen los requisitos, que como lo mencioné antes, en las tres peticiones de Colombia han sido fallidas, o deportarlo a Italia por ser un ciudadano que también tiene la nacionalidad italiana. Ahora bien, escuchamos al doctor Ceballos mencionar que iban a acudir ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Esta aseveración tiene unos errores conceptuales muy serios y muy graves. ¿Por qué? Porque el Tribunal Europeo de Derechos Humanos juzga la responsabilidad internacional de los estados que hacen parte del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Es decir, no juzga a individuos. Este tribunal no puede entrar a juzgar a Mancuso. Imagino que el doctor Ceballos hacía referencia a que buscarían que a través de este tribunal Italia respondiera. Sin embargo, nuevamente, para que un estado sea responsable internacionalmente, el estado debe cometer un hecho ilícito que sea atribuible y que dieron una obligación de derecho internacional. Para mí no es clara cuál es la obligación que en este caso estaría vulnerando Italia. Eso sí se acepta la solicitud por parte de Colombia en el tribunal, que lo duda. De otra parte, el presidente Iván Duque habló de que acudiría a la Corte Penal Internacional. Es importante recordar que la Corte Penal Internacional se regula por el Estatuto de Roma. Allí en su articulado, especialmente en el artículo 17, es claro que la función de la Corte Penal Internacional es subsidiaria. En ese sentido, es claro que las autoridades colombianas han investigado y juzgado de forma diligente a Salvatore Mancuso y a otros paramilitares. Y en la actualidad hay otras investigaciones. Entonces, no es claro para mí tampoco cómo el gobierno colombiano, en cabeza del presidente Duque, se imagina que la Corte Penal Internacional entrará a analizar y juzgar el caso de Mancuso. Para concluir, esta trama jurídica es algo complicada, pero es complicada por las declaraciones que ha hecho el gobierno colombiano y también por las faltas de forma y fondo que han llevado a que tres solicitudes que se han hecho al gobierno norteamericano sean rechazadas. En este sentido, la invitación es, de una parte del gobierno colombiano, que agilice los trámites, que pueda subsanar esos errores. Y de otra parte, una invitación a miembros de las AUC o miembros de las FARC para que pensemos en Colombia. Este es un momento importante para que nos imaginemos otro país. Y ese imaginarnos otro país es pensar en la verdad. Todavía tiene tiempo la Comisión de la Verdad para que conozca todos los hechos.